Hola mi gente, un saludo cordial para toda mi gente que me está viendo. Muchos ya me conocen y para los que no me conocen, mi nombre es Ruth Ferreira. Sean bienvenidos a este nuevo video. Entré aquí ahora para hacer un nuevo video, que estoy de vacaciones, pero quiero darles unas informaciones y animarles a ustedes que tienen sueños de emigrar a este país o a cualquier país que usted esté planeando emigrar, ya sea Estados Unidos, ya sea Portugal, ya sea Londres, para cualquier país. Yo siempre digo y doy un consejo, planee siempre su viaje, no salga así como loco para un país que usted no conoce. Salga, planee, asesorese bien. Yo sé que hay muchos videos en YouTube y cada video dice diferentes informaciones. Y como yo siempre digo, si yo doy una información, puede que la semana que viene ya son otras y el próximo mes ya cambian, por ejemplo, salió una ley ahora del gobierno, que ahora usted puede sacar su número de seguridad social en la hora. En el momento, usted llega, llena el corolario y ya lo saca. Una nueva noticia para nosotros los emigrantes que estamos entrando aquí en este país. Gracias a Dios, todo está siendo mejor para nosotros y todo facilitando más también. Ok, yo le digo así, que usted se planee con informaciones y otro consejo que yo le voy a dar también. Las personas tienen tendencia de ver muchos videos en YouTube. Pero como las personas dan, falan diferentes versiones y diferentes verdades. Ejemplo, unas personas que hablan y dicen cosas a veces que solo para que sus videos ven muchas visualizaciones. Y como ellos no los van a recibir, ellos no los van a asesorar, ellos solo hablan lo que ven y lo que vieron. Y puede que es verdad y puede que no. O puede que esas informaciones que pasaron ya pasó y ahora en adelante ya son otras informaciones. Y a veces las personas hablan solo para que usted le den like, se suscribe en su canal y tenga más visualizaciones también. Pero como yo siempre digo, usted enfóquese en lo que está. Usted está planeando emigrar a Portugal, planee su viaje. Asesórese y siempre es mejor así. Y yo lo digo por mí, por las experiencias que yo ya pasé en varios países, si hay alguien que lo reciba y lo oriente, que es mucho mejor para que cuando usted llegue en este país, que este país no es malo. Este país es maravilloso. Tanto para vivir tranquilo, aquí usted no tiene miedo de que le van a robar su teléfono, que le van a robar su computadora. Yo estoy aquí, disfrutando de unas vacaciones y toco mi teléfono, toco mi computadora, de lo más tranquilo. Usted puede caminar en la noche, claro que tiene cosas buenas, tiene cosas malas también. Y tiene áreas también que a veces uno no puede entrar, tiene que ver, uno conocer bien. Como todo país, pero aquí es mucho más, mucho mejor que nuestro país, la verdad. Tiene más cualidad de vida, más tranquilidad, más paz. Usted puede andar sin preocupación, usted puede mandar sus hijos a la escuela sin preocuparse. Con aquella tranquilidad, su hija tiene 12 años, ella puede ir para la escuela solito, puede venirse solito. Muchos niños, yo he visto que lo hacen así. Tiene 9 años, pero a veces mi hija grande lo va a dejar, a ver si el papá lo va a dejar a la escuela. Porque todavía está pequeño, pero si su hijo ya tiene 11, 12, 13 años, ella puede irse solo para la escuela y puede venirse también para la casa. Yo he visto muchos niños que van y vienen solo. ¿Por qué? Porque aquí es bien seguro para que nuestros niños, nuestros hijos, caminen también de la escuela a su casa. Pero eso no quiere decir que usted no va a cuidar a su hijo, siempre va a estar al pendiente de la escuela a la casa, de la casa a la escuela. Siempre tenemos que estar al pendiente porque por más que el país sea seguro, tenemos que cuidar de nuestros hijos también. ¿Ok? Entonces, muchas personas quieren emigrar, pero muchas tienen miedo, otras tienen temor. ¿Será que va a dar certo? ¿Será que no voy a hallar en este país? ¿Será que no voy a poder adaptar? ¿Será que voy a conseguir apartamento? ¿Será que voy a conseguir trabajo? Muchos entran esa preocupación en la cabeza. Es un tema que yo siempre toco también en la tecla, siempre toco porque hay muchos miedos en la cabeza de las personas, de familia, tanto cuando las personas viajan con familia, allí es donde hay más preocupación. Porque, claro, uno viaja con familia y cuando viaja con familia, no es nada fácil. Más es un viaje cansativo porque Portugal es largo, dependiendo de qué país está saliendo. En Portugal es largo. Entonces, cuando yo viajé de Guatemala para Portugal, hice 16 horas. Claro, si yo hice escala en Panamá, de Guatemala, hice escala a Panamá. Y de ahí, de Panamá, salí para Madrid, España. En Madrid, España hice escala también de una hora. Y como el aeropuerto allí es grande, usted tiene que correr. Y siempre también, si usted va a viajar, compra su pasaje con más tiempo. Más tiempo en que cada escala que usted va a tener, ejemplo, si usted va a tener su escala en Madrid, España, usted compra con más tiempo, de unas 3, 4 horas para poderse mover. Porque el aeropuerto de Madrid, España es grandísimo. Y a mí me tocó su foco cuando yo pasé ese aeropuerto. Yo no aguantaba, a mí hasta hace meses dio la presión. Porque el aeropuerto allí es inmenso, es grande. Y yo ya tenía que un año y medio de no ver a mi esposo, mi hijo, mi hijo, el más pequeño. Era algo nuevo para nosotros. Y el avión nos iba a dejar. Cuando nosotros llegamos ya, ya había encerrado y nos dijeron que ya no, ya había encerrado. Ay, mi hija, tanto que ella quería ver a su hermano después de un año y medio, que quedamos lejos de ellos, porque cerró todo por la causa de la pandemia, ¿no? Ella se echó a llorar. Se echó a llorar y le dijo a la agromosa, que ella tiene un año y medio de no ver su hermano, que por favor lo dejara entrar. Ay, tocó el corazón de las personas, ¿no? Que ellas hicieron, llamaron y pararon el avión, porque el avión todavía estaba parado. Y hicieron una llamada y dijeron que nos esperaron. Ella tocó el corazón de las personas. Porque ella se echó a llorar, porque un año y medio no ver a su papá, no ver a su hermano. Era mucho tiempo, claro. Y ella no estaba acostumbrada a separarse de su hermano pequeño. Era algo nuevo para ella. Estaba loca por ver a su hermano, tanto como yo también, que es mi hijo, mi esposo. Estaba loca, más yo no podía hacer nada. A mí se me subió la presión. Yo no podía ni hablar. A mi hija habló y se echó a llorar. Y le dije que por favor lo dejaren entrar, porque un año y medio que no vemos, no ve a su papá ni a su hermano. Y tocó el corazón de las personas que estaban allí. Y ellos agarraron el teléfono, llamaron. Y hicieran que nos esperara. Nosotros entramos en el avión. Yo me fui a sentar y la presión se me subió. Y la oriomosis también llevó dos vasos de agua. Y yo no aguantaba más. Yo sentí que mi corazón paraba de tanto correr. Por eso yo digo así. Si usted está en Portugal y está bien decirte, hable. Si usted no hable, las personas no van a saber de lo que usted quiere. De lo que usted está necesitando. Y tiene que hablar. Por más que usted no habla bien el portugués, intenta hablar. De una manera u otra, las personas van a entender. Sí. No tenga miedo. Usted no diga, ay, no puedo. No. Pierde el temor y hable. Si usted ya está en este país, hable. Si usted no se abre, usted no hable. Ninguén va a saber de lo que usted está necesitando. Hable si usted ya está en este país. Si usted está necesitando, está pasando su poco, está pasando apretado. Hable, gente. Hable. Porque ese es un ejemplo que yo les di sobre el vuelo que yo vine. Mi hija habló y tocó el corazón de la persona que estaba allí recibiendo los pasajeros para ya abortar el avión. Ella habló y tocó el corazón y nos dejaron entrar. ¿Está viendo? Como las personas, si ella no hubiera hablado, teníamos que comprar otro pasaje y esperar no sé cuántas horas para abortar otro vuelo. Entonces, hable para que las personas sepan lo que usted está necesitando. Si está en las manos de las personas, ellas le van a ayudar. Si no, le van a dar orientación, le van a dar información, quién puede ayudar. Pero hable. No se cierre en este país, no. Este país es de oportunidades. Si usted llegó aquí, llegó con metas, llegó con sueños y continúe luchando. Todo principio no es fácil, pero tampoco difícil. Entonces, luche por sus sueños y luche por su familia. Hoy yo estaba aquí y recibí un comentario en uno de mis videos que las personas, tanto recibo también como recibo en privado, que las personas tienen temor de poder viajar y tienen miedo de dejar su país y venir aquí en un país que no conoce. No, cuando ustedes escuchen que los apartamentos para conseguir está difícil, está. Pero eso no es una opción para usted desistir de sus sueños. No encuentre eso como una opción para desistir de sus sueños. Apartamentos se consiguen y como ya hablé, busque cada 10 minutos, hable, hable, cuáles requisitos piden. Y si usted habla, las personas van a entender su caso, puede que van a alquilar, le van a dar de alquilar el apartamento. Y apartamento se consigue siempre y cuando buscando y con tiempo. Porque aquí cada 10 minutos colocan apartamentos, cada 10 minutos colocan un apartamento. Solo es cuestión de buscar y de tener comunicación. No es porque subió un poco los apartamentos de, subió y están caros, usted va a desistir, no. No, aquí se consigue apartamento, claro que están caros. Subió porque hay mucha búsqueda de apartamentos. Hay mucha procura de apartamento porque están entrando, están entrando muchos emigrantes. Por eso es que todo está caro ahora. Pero eso no es una opción para desistir de sus sueños. Usted tiene que luchar y si usted tiene un sueño, realícelo. Porque nadie lo va a realizar por usted. Sino uno mismo tiene que realizar sus sueños. Cuando usted tenía un sueño de irse para Estados Unidos, usted realizó ese sueño. Si usted tiene un sueño de realizar y venirse en este país, realícelo. Que no es fácil, más tampoco difícil. Más así, si yo podría ayudarlo de alguna forma, lo voy a hacer. En orientaciones, cómo sacar sus documentos. Yo lo voy a hacer. Para eso yo estoy aquí, para eso yo saco estos videos. Porque para adelantar la vida de las personas cuando lleguen a este país. Porque yo sé que cuando uno llega a este país, uno quiere trabajar y progresar. Si hay alguien que le dé orientación a uno, es mucho mejor y mucho más fácil. Entonces, si usted no ha visto mis videos, yo ya hice videos cómo conseguir trabajo. Yo ya hice videos cómo conseguir apartamentos también. Bien, hay una señora me dijo que tiene sueños de venirse a Portugal, pero le da miedo, tiene temor. Pues para usted, no tenga temor. Todo comienzo es un principio. Y usted sabe que todos nuestros sueños, para hacerlos realidad, no es fácil. Pero tampoco difícil. Si nosotros corremos y luchamos atrás de nuestros sueños, lo conseguimos. Si yo conseguí, ¿por qué usted no? Ok, entonces, este es el video, mi esposa que está llegando. Estamos disfrutando de estas vacaciones. Y por eso que yo les digo a ustedes, no disfruten de sus sueños. No tengan miedo de emigrar a otro país. No es difícil, ¿no? Solo ustedes programarse, tanto para cuando vienen aquí si usted viaja solo. Solo para un apartamento, traer dinero para un apartamento, traer dinero. Si usted emigra con su familia, con sus hijos, traer dinero, lo básico para rentar un apartamento aquí. Si es una familia que trae, son dos y su hijo, este uno, que usted traiga dinero, asesores con una persona, más o menos cuánto de depósito, cuánto de renta. Y qué más piden aquí para que usted venga preparado. Si usted viaja solo, es una persona solo y viene aquí a trabajar, usted puede rentar un cuarto. El cuarto se consigue mucho. Solo que también cuando usted busca cuarto, no escoja los cuartos. Cuando usted empieza una nueva vida, no anda escogiendo ni apartamento, no anda escogiendo ni cuartos, porque por allí es donde empezamos, por allí es también donde se cierran las puertas. Si usted es una persona que en su país vive rodeado de luz y aquí viene, piensa que todo es igual a nuestro país, aquí es un poco diferente. Claro que si usted tiene dinero, usted va a rentar siempre lo mejor. Yo siempre digo, si usted tiene y está generando dinero todos los días y tiene posibilidad, usted puede rentar un cuarto de 400 euros. Hay cuartos lindos, suites lindos, con baño privado y todo, un tercero con su cocina y todo. Hay cuartos más muy lindos amueblados, si usted tiene dinero, pero si usted viene con sueños de seguir adelante y sacar adelante a su familia, agarre lo que sea. Aquí se consiguen cuartos baratos, por ende, usted tiene que agarrar de lo que sea el principio. Igual también les digo con los apartamentos, muchas personas escogen apartamentos. Ah, que no tiene esto, ay, que no tiene máquina de lavar, ah, que no tiene tal cosa. Y siguen escogiendo apartamentos. Y como ellos escogen muchos apartamentos, al final el tiempo va pasando, los días van pasando y van gastando su dinero y se van quedando sin dinero. Entonces, mi consejo es, si consiguió un apartamento que a usted le gusta y que usted tiene los requisitos para poder alquilarlo, agarre. No escuche apartamentos. Si no tiene máquina de lavar, salga a lavar en la calle, que en la calle hay máquinas de lavar. Ejemplo, mi apartamento, mi apartamento, no tiene máquina de lavar, yo salgo a lavar afuera, agarro mi carro, arreglo mi ropa y voy a lavar afuera. Yo no ando escogiendo, y es que yo vivo en el centro de puerto, donde corre mucho turismo. Más porque yo ya tengo una cualidad de vida diferente, mi vida ya está nivelada. Pero si usted viene y va a empezar de cero, agarra lo que sea. Igual vivo con los trabajos. Si usted viene aquí, no escoja trabajo. Que muchas personas entran. Yo estoy hablando porque yo ya vi personas escogiendo trabajo. Ah, no, es que yo trabajo en mi país de tal cosa. Claro que nuestro país es diferente, ¿por qué? Porque nuestro país no nos exige los idiomas. Aquí es un país que nos exige un poco el idioma. Ejemplo, en Portugal se habla portugués. Y el portugués es casi igual al español. Da para entenderse bien y da para aprenderlo también. Entonces es más fácil. Y si usted sabe inglés, mucho mejor. Tiene oportunidades de trabajo aquí en Portugal. Porque tiene más oportunidades que sabe español, inglés, portugués. Pero si usted no sabe esos idiomas, pega el trabajo de lo que venga enfrente. Tanto hombres como mujeres. Ok, mientras que usted se legaliza. Se legaliza y va a conseguir, ya va a tener mejores oportunidades. Perdón, yo tengo un poco de gripe. Y ya está haciendo frío aquí. Y va a tener mejores oportunidades. Entonces, ese es mi consejo para usted que quiera emigrar a este país. No tenga miedo. Venga. Asesórese bien. Traiga el dinero exacto para su cuarto, para su apartamento. Si viene con familia. Y no desista de sus sueños. Porque el miedo, usted deja, con el miedo usted deja de ganar muchas cosas. Y también deja de realizar sus sueños. Entonces, no deja de realizar sus sueños. Como yo. Realice. Trabaja y realice. Yo trabajo y realizo mis sueños. Y disfruto de estas maravillas también al lado de mi familia. Aquí está a mi lado mi esposo también. Y estamos disfrutando de estas maravillas aquí. Y como yo siempre digo, yo estoy ganando dinero aquí en internet también. Y estoy disfrutando de estas vacaciones. Y puedo ganar mi dinero en cualquier parte del país que yo esté. Si usted tiene interés también, puede contactarme. Y si usted quiere informaciones también. Qué documentos. Cómo migrar a Portugal. También puede contactarme. Y yo puedo pasarles esas informaciones. Dónde tener más oportunidades de trabajo. Cómo usted consigue en su apartamento. Los lugares de puerto. Los lugares más a los alrededores. Cuáles son los lugares que usted puede venirse. Y vivir con su familia. Y las escuelas también. Si usted tiene hijos. Entonces, cualquier información, pues estamos allí. Para eso estoy. Para pasarles información. Y usted no desista de sus sueños. No tenga miedo. Corra atrás de sus sueños. Y hasta el próximo video. Y no deje de comentar. No deje de suscribirse a mi canal. Y comparte mis videos también. Y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.